Música Buenas a todos chicos, esto es Ghoulis Network y estamos en una nueva carrera loca de GTA V Online, estamos acompañados esta vez del señor Zoco Hola, buenas ¿Dónde estás? ¿No te veo? ¿Eres el de...? Ah, vale, vale Está a la derecha, vale Empezamos con todo esto explotando Me mato, me mato, me mato ¡Oh, que no me he matado! ¡Tío! ¡He caído bien! ¡Yo sí, yo sí, tío! ¡Vamos! ¡Me pongo primero! ¡Chao, Val! ¡No me he matado! Perfecto Voy a ver si consigo alcanzarte De regalo, ¿sabes? De regalo, último puesto Creo que ha sido el único que has... En esta carrera voy intratable Todo el primero De hecho, bueno, tengo uno topegao aquí Sí, sí, estamos juntos en realidad todos Sí, sí, o sea... Yo aún en la GTA V me destroza como un T4 ¡Oh, que te ha pasado! Vale, espera un poco, vamos Ya estaba llegándole yo al cuadrado, ¿sabes? Para sacar un C4, pero no sé por... Si no, si no has puesto GTA A ver... vale Bueno, de todas formas, sí, estamos todos pegadillos O sea, que al mínimo error Que haya por aquí Me quedo último, pero vamos En un momento ¡Eh! ¡Vamos! Y de repente... Me coge, me coge... ¡Uf, chaval! Tienen a dos por la cabeza... ¡Y la farola, chaval! Chaval, cómo me ha arrollado ese Lo tengo detrás Vale... ¿cómo vas, cómo vas? Voy primero, voy primero Pero tengo el otro pegadísimo, o sea... Que me ha metido un arrolle... Pues yo me he dejado ir a la cabeza con la farola tío en un salto, me cago en toda la vida, tío yo, es así, por favor vale, a ver, a ver, vale, viene lo chungo viene una rampa vamos y no te vayas fuera, no, 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 no me cago, uff, dios no, tío, yo sé que voy a ir fuera vale, me he hecho un lío o sea, no me pregunto, pero me he hecho un lío no, yo pensaba que había que subir por encima he aparecido dentro del autobús ¿qué le dices? que sí, que mírame, que ha aparecido dentro del autobús oye, tú, ¿y aquí qué hay que hacer? me cago en todo, pues, ahora aquí recto y saltar para arriba, digo yo, porque vamos no, no, pero pone en plan la flecha aquí a la izquierda, eh ah, vale, 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 mira, 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 ah, vale no, 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 me he matado me cago en todo me he matado tío, hay uno que está en la rampa en la rampa, que no en la rampa no me sale en la palabra, ¿sabes? que no deja saltar a ver, me pudo el rato dentro del puto autobús, tío pues yo aparezco justamente al lado, tío vamos ala venga, ya la me quedo corto yo flipo vale, llego, llego, llego pero sí hay que subir por aquí encima lo que pasa es que se muere siempre, tío sí, 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 no, o sea, pero es que eso es rarísimo porque luego ahí hay como una plataforma sí, tendremos que hacer como una especie de me cago en todo, tío, no me lo paso no hay uno que se le ha pasado ¿qué dices tú? no hay uno que ha llegado pues yo siempre muero, tío en el edificio, o no sé ¿tú cuando vas por la pared mueres así, sin más? no, no, en la pared no muero ah, vale, vale, mueres en el salto, ¿no? claro no, me cago en todo vale, no me desayunas no me paso esta mierda a ver, a ver, a ver concentración, por favor pero ¿por qué aparezco dentro del puto autobús, tío? ¿cómo te la lían, tío? todavía no he aparecido yo ni una vez o sea, aparezco en el puto autobús todo el rato solo una vez he aparecido fuera vale vale, venga, va vamos ¿lo has hecho? ¡fuu! ¿qué? me acabo de matar o sea, me ha pasado lo que has dicho sí, sí, eso me está pasando todo el rato pero ¿tú qué haces? ¿echas la moto para atrás? claro a ver, a ver, a ver vamos vale, esto ya más o menos está dominado vamos a ver esto vale es que claro, vuelve en la misma dirección claro a ver, a ver si no hacemos nada ya a ver, hay que buscar yo no sé cómo se le habrá pasado el chaval, pero yo creo que habrá que irse hacia el lado o algo es que se le han pasado dos ya, creo, eh si no me equivoco si no me equivoco creo que se le han pasado dos a ver, es que me leo a ver, voy a probar de irme para el lado no, no, uno, uno no, me cago en a ver, a ver, a ver no me aparezca en el autobús, vale, venga fuerte pero tío, es que se muere solo, tío vamos esto es increíble vale, 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 vale es que la clave está en irse un poco para el lado, creo yo míralo, míralo vamos vale, 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 voy a hacer ahora sí, joder pues ya veo aquí NF de los guanos, eh vamos, he cogido el punto da igual, me he matado, pero he cogido el punto madre mía, chaval uff madre mía, lo que me ha costado, tío a ver me ha costado la vida, tú pero tú que te vas, ¿para la derecha o para la izquierda? eh, para la izquierda vale, reaparezco el punto bueno, me ha matado eh, ¿esto es un wallbridge? a ver, porque aquí no está el punto, ¿no? a ver, si ya me da ya le hago un cordonazo, si acaso ya no me puedo bajar de la moto eh, ¿qué coño? espérate que creo que espérate que creo que está aquí el punto a ver ah, no, no eh, que sigue vamos ¿qué era? ¿qué era? o sea, había que tirarse para abajo sí o sea, porque claro, te reaparece el punto contra una ventana, ¿vale? y había que tirarse para abajo y sobrevivir, claro que eso es lo difícil, sobrevivir y luego te vas para el otro lado del edificio y ahí está en la puerta el punto, o sea ahí se la ha ido, eh vale, flipante, flipante me he puesto primero, vamos ahí está flipante o sea, yo esa carrera pensaba que no se podía completar porque los wallbridge chicos en PS4 no funcionan, ¿vale? o sea, pensaba que era un wallbridge y... o sea, lo que es atravesar paredes y eso en PS4 no va, ¿vale? porque está parcheado y dar y no se puede hacer y son carreras para PS3 pero resulta que es que no o sea, es que el punto estaba ahí madre mía ahí abajo, había que caer y sobrevivir, claro flipante o sea, menos mal que he puesto a investigar ¿qué coño? Dios, chaval todo el edificio mira, me ha mandado un mensaje ¿cómo se pasa? me ha mandado un mensaje al móvil de cómo se pasa, tío madre mía ¿cómo se pasa? o sea, realmente eres el... yo creo que eres el único que lo sabe en realidad, ¿no? ¿eh? en realidad entonces eres el único que lo sabe y está ahí la gente sí, sí, exactamente o sea, realmente le respondería pero es que, a ver tampoco quiero pararme aquí media hora a escribir claro, tío si no, sí que le respondería en serio flipas, chaval o sea, hay que sobrevivir y irse para abajo o sea, ahora si llegas cuando llegues tienes que te la hacer para abajo si llego porque veo esto Dios pero ¿cómo coño se llega aquí, tío? o sea aquí hay un punto que está lejísimo o sea, pero lejísimos y estoy a ver haciendo stun pero flipas vamos tío, aquí dentro del autobomb madre mía, tío yo no sé cómo no llego, ni te conozco madre mía tú, este, ¿para qué lo ponen ahí, tío? ¿no te pasas eso todavía? tú, tío, es que en plan cuando estoy saltando muy solo pero pero hay otra vez que va a faltar una que llegue lo que pasa que... tienes que irte para la izquierda, ¿eh? al final sí, 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 eso he hecho, eso he hecho he ido para la izquierda lo que pasa que he vuelto a caer para abajo no voy a tener la plataforma, tío no llego, tío si es que no llego cago en todo casi, tío creo que se lo ha pasado ya, eh si no me equivoco creo que viene detrás sí, hay uno que tengas cerca por lo que estoy mirando aquí en mi mapa creo que ya se ha pasado vamos vamos, goler no me lo paso, tío no me lo paso sí, lo tengo detrás ya de hecho, voy a irme para atrás a coger más carrerilla sí, porque igual no ya yo si pudiera pasar esto lo agradecería muchísimo aquí venga, que llevo yo no, tío me he quedado corto ahora tienes que hacer eso, irte para la izquierda sí, ahora sí lo estoy haciendo bien lo que pasa que no me he quedado corto de velocidad, tío vale, vale, vale sí, pero es eso irte para la izquierda y arreglado creo que aquí veo remontada el picador ala, ala, ala vamos, que llego ahora sí vamos, señor sí, señor sigo primero uff, chaval qué carrera más difícil, tío o sea sí, sí, en plan hay unas cosas que son súper no, pero es que no me jodas qué ha pasado adivina en serio, otra vez vuelta a dos, tío impresionante en serio tenemos que hacer esto dos veces qué dices, chaval madre mía, tío bueno, pero lo bueno es que ahora ya sé cómo pasar mero, o sea es que la primera vuelta nueve minutos de primera vuelta madre mía pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahora voy a batir un récord mundial me lo voy a pasar en dos minutos ya harás bueno, pues igual compañero ahora cuando me vengas aquí me haces aquí un tutorial de esos buenos es que esta carrera es chunguísima o sea, cómo se me ocurre ponerlo dos vueltas, tío se te ha ido en realidad es flipante, tío no pasa nada no pasa nada ahora sé cómo pasarme todos los puntos que eso es lo bueno en realidad querías hacerte un pro aquí de las motos y has puesto dos vueltas sí, claro, me he puesto aquí para practicar durante un buen ratillo ya vale no, sí, sí pero ahora sé cómo pasarme no sé cómo pasármelo así que esta mira, roda tú pasarme esta vuelta en menos de cuatro minutos qué te parece todo el reto pues si te pasas esto a la primera yo creo que puedes hacerlo pero ya que el otro ya lo tienes controlado todo el reto todo el reto o sea, es que claro antes ha sido nueve minutos pero a ver porque no sabíamos pero yo creo que en cuatro minutos me lo paso roda tú pasármelo antes del minuto catorce vamos a ello me he dejado la cabeza tío ahí con a ver estoy aquí ya estoy contigo venga, venga, compañero que no te veía desde hace tiempo vamos vamos mira, como me lo pasa la primera mira, cuando te lo pases la primera voy a ir a tu casa con hermano y me lo pasas a mi vamos ojo 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 dios 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 vale, me he matado me he matado pero bueno está ahí, vale está ahí, o sea sé pasármelo esa es la clave tío y aparezco dentro del autobús tío qué rabia tío eso eso es una putada vale pero date la vuelta puta moto vale, ahora no ahora lo he hecho mal ahora lo he dado vale ostia, ya no llego tío tú sabes eso que dicen de que en la tercera va la vencida no? bueno, pues yo tenía que no, eh bueno, pero para mí sí para mí sí para mí sí para ti se cumple me he matado vale, he hecho caballito y me he matado vale, bienvenido bienvenido al club, no? al club a ver, a ver, a ver vamos uf, vale venga me he vuelto a matar a ver, ¿cómo te matabas? ¿haciendo caballito o no haciéndolo? no haciéndolo si lo haces te mata vale, vale ah, si lo haces te matas sí, sí, si lo haces si eches para atrás la moto como que te matas tío no sé por qué vale, vale, vale no la echo para atrás y ya oh, vamos es que no tiene sentido en realidad que se mate ahí tío es que no, ya no se me ha ido para la izquierda la moto me cago en la derecha oh, chaval madre mía uf, tío, ya ha llegado tío como he dado toda la vuelta me caí en la misma rampa y todo, venga va esta es la buena, esta es la buena lo sé, lo sé, tú lo sabes yo no lo sé pues es verdad, no era yo sí que lo sé, vamos esta es la mía buena cuidado que te pones en tu medio vamos dios tía, qué guantazo me he metido contra el contenedor madre mía, chaval tío pero esto es tío vale, no pasa nada pero ya sé cómo pasármelo o sea, simplemente repito sé cómo pasármelo, ¿vale? no os pongáis nerviosos, por favor vale eh, pero si ahora han hecho caballito ¿por qué se me ha matado? eh, aparezco en el autobús tío claro, eso es porque yo estaba al lado dentro de este respawn mira tío me cago en tío ahora aparezco que igual a cago antes a ver si aparezco fuera me cago así, me cago así tío, es que si queda nada tío yo creo que es que la moto tú tienes la moto tuneada, ¿verdad? sí, sí, claro, claro la tengo tuneada uff entonces igual es que no puedo llegar, eh vamos a ver no, tío, sí, sí, sí ¿qué moto llevas tú? me cago en... la bati llevo la bati pero la cosa está en que tienes que hacerlo de golpe ¿sabes? o es que te paras en la plataforma no, 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 no me paro lo hago todo seguido lo que pasa es que no llega se queda nada tío vale, vale, vale vamos a ver queda muy poquito no, pero yo llego pero bastante, o sea sí, te paso así todo vale oh, ah, mierda sí, sí, o sea si tú vas acelerando sin parar me paso o sea, si yo voy acelerando sin parar sí que me paso ostia, chaval pasa que cuando llego ya a la rampa pues freno, ¿entiendes? ya, sí, para no... claro, para no pasarme y tal vale, creo que el road truck 14 no, eh tío, he aparecido en el autobús ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! ¡Chaval! Está hablando con el pro de las motos Me llamaban... ¡Por favor! ¡Hombre! Cogemos este punto fácil y sencillo Esto ya es fácil y sencillo Después de haberme pasado eso Ya ves, ahora en teoría lo puedes hacer rápido Porque eso ya te lo sabes Y no es muy difícil, ¿no? ¡Hombre! A ver... No, a ver... Aquí hay que caer de pie Y claro, caes muerto Obviamente Esto parece fácil, pero no es fácil Hay que caer de pie, ¿vale? Me mato, me mato Es que me mato Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí ¡No! ¡Mierda! A ver... Es que no es nada fácil caer vivo ¡Vamos! ¡Toma! ¡He caído vivo! ¡Vale, vale! Ahora sí... ¡No, tío! Sí, sí, sí que he llegado Me he pasado ya y todo de velocidad ¡No me jodas que ahora no! ¡No! No puede ser No puede ser No puede ser Que había que ponerse encima Ahora llega la meta y te pone de repente en tercera vuelta ¡No te imaginas! ¡No agafemos! ¡No agafemos! Vale, vale, a ver... Esto es así ¡Vamos! ¡He llegado, he llegado! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es así... ¡Ah! ¿Ya has llegado? Sí, 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 sí Vale, ya he cogido el punto Vale, escúchame El siguiente... O sea, lo que es... Cuando llegues a una plataforma verde, ¿vale? Que te das contra el cristal Tienes que caer por el lado derecho ¿Vale? O sea, tienes que ir a darle la vuelta al edificio Pero por el lado derecho, ¿vale? Vale, vale, vale Vale Si caes vivo Sí Luego te tienes que ir por la izquierda Pero sigue bordeando el edificio, ¿vale? Y tienes que pasar por una cúpula de cristal Que es como una pirámide de cristal Que es la puerta del edificio Pero por encima Vale, es decir, ahora me tiro Conforme aparece esta, a la derecha, ¿no? Exactamente Y tengo que caer vivo al suelo Exactamente, tienes que caer vivo Y en el hueco, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué dices esto? O sea, tienes que caer como en el mismo edificio Para seguir al lado del edificio, ¿entiendes? Sí, 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 sí Vale, vale Comprando O sea, la clave está en que si te vas chocando con el edificio Vas frenando, entonces Tienes más posibilidades de caer vivo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, entonces ahí Al edificio Tienes que ir por el borde del edificio, ¿vale? Ok ¡Jua! Vamos Ojo Que no me lo cojo ni de coña Ni de coña Ni de coña A ver Madre mía Vamos a ver A ver, a ver Vuelta para atrás ¿Entiendes a que me refiero? Sí, 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 sí Vale Pues eso Pero estoy aquí O sea, no tienes que caer a la calle, ¿vale? O sea, a eso me refiero No tienes que caer a la calle Porque el punto lo tienes que coger desde arriba de la puertecita Donde está el punto Vale, vale O sea, porque está detrás de una puerta Pero tienes que cogerlo desde arriba No, o sea, es fácil, es fácil, me refiero, que lo difícil es explicártelo Ya, ya, ya Oye, que he llegado a la segunda Madre mía Vamos, chaval Vale, mira, esto ya Mira, Ratu 14 Me da igual Dieciséis y medio Ojo Se mete en la meta Ahí estamos Ay, de fácil Bueno, compañero, ahora ponte mi cámara Voy para allá Voy a soportearte, compañero Compañero, ¿veis lo que pone abajo a la derecha? Lo veo O sea, roba tú, que termines la primera vuelta Venga, venga, venga ¿Qué es? ¿Después de eso ya está en la primera? Eh, casi, un puntillo más y ya está Si te lo pasas ahora, la primera vuelta la terminas Vamos Vamos No, se te ha ido de lado Vamos Es que se ha puesto de lado Se te ha puesto de lado, tío Si lo llegas a coger bien O sea, si no lo llegas a poner de lado, sí que llegas Madre mía, compañero Todo de NF Todo de NF, yo te lo he dicho Todo de NF de Señor Toku Pero bueno Ha sido un buen contrincante que por lo menos te ha pasado lo del edificio Sí, sí, sí Madre mía Madre mía 16 minutos, casi 17 ¡Eh! Pero he ganado, eh Ahí estamos He ganado Es que es intratable, por favor Míralo, míralo, míralo Ahí, dándoles un beso en el capítulo Ganado Hay un besito para mí, ¿no? Es que, hombre, por supuesto Así que, bueno, chicos Esperamos que os haya gustado muchísimo Este pedazo de carrera súper mega difícil Sí, sí Porque flipas O sea, era chunguísima Esperamos de verdad que os haya gustado mucho Yo creo que se merece un grandísimo like por vuestra parte Y nada Ya sabéis Que si queréis ver más carreras como esta Simplemente suscribíos aquí a Golis Network para no perderos ninguna Y lo dicho Muchas gracias, Zoco, por estar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!